A donde puedes ir, donde puedes estar Donde quiera que tú vayas todo ojo te verás Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses escapar de la ira que vendrá Profecias que se han cumplido, otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno sincera Quemará tu cuerpo y alma si no le amas de verdad Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses escapar de la ira que vendrá Profecias que se han cumplido, otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno sincera Quemará tu cuerpo y alma si no le amas de verdad Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!